¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar contigo y con todo el auditorio, pero no me hables de usted, por favor. Bueno, siempre es parte de esa relación, pero bueno, platícame cómo va ahora el ejercicio legislativo, digo, a días de que ya cierre el año y bueno, pues con el presupuesto de gracias de la Federación a la vuelta de la esquina. Pues ha sido un año complejo. El año pasado se cerró económicamente a nivel país en números rojos, que con la pandemia vino a incrementar ahora sí los males en materia económica y se ve reflejado en el presupuesto. Hoy Guanajuato sigue recibiendo menos recursos de la Federación. Recordemos que más del 90% viene de recursos federales y solamente arriba del 9% es de recursos propios. Esto que ha generado, pues que los recortes sean mayores en diferentes rubros. Les digo que es como si una cobija que sabemos que es de tintorería, en lugar de mandarla a la tintorería, la avientas a la lavadora, te encoges y de por sí no te alcanzaba, pues ahora ya no te cobija los pies, ya no te cobija las manos y no va a alcanzar para todo. ¿Qué se hizo en este presupuesto? Primero que nada, es cuáles son las áreas más necesarias para la ciudadanía, para los guanajuatenses. Y se está cubriendo cuatro grandes rubros. El primero, que es la parte de seguridad, que se tiene que seguir fortaleciendo la seguridad, sobre todo, no solamente en la Secretaría de Seguridades, en Procuración, Prevención, Procuración de Justicia, Prevención, entre otras, Impartición de Justicia también. Por otro lado, otro de los temas importantes que es este gran cuadrado, aparte de seguridad, es la parte económica. Comentábamos antes de iniciar que hoy vas a las colonias y te encuentras calles completas donde la gente no tiene trabajo, no tiene trabajo el papá, no tiene trabajo la mamá y requerimos que se impulse la parte económica para darle tranquilidad a la gente y que tenga que darles de comer a la gente. Otro eje fundamental es la educación. Casi de cada 100 pesos, te puedo decir que el 57% se va a educación y hoy más que nunca se tiene que reforzar porque la pandemia nos ha llevado a una forma diferente y que no podemos permitir que los muchachos estén dándose de baja sin estudiar. La infraestructura es importante y la parte social. Y ese es el otro eje que también apoyar a las personas más vulnerables y también con infraestructura social. Parques, jardines, pavimentaciones, que es en lo que se está invirtiendo y en el tema de salud. Entonces, si es poco el recurso, se está recortando varios programas. Le digo que puedes tener 5 o 10 programas buenos, pero que no te va a alcanzar para todos y tienes que dejar a un lado los que menos indispensables son para la gente. Porque hoy tienes que destinar cada peso a lo que más necesita la gente. Y bueno, en este sentido, ¿a cuánto es lo que estaría ascendiendo? Vaya, digo, la cantidad total que estaría destinando a estos rubros y cuánto, bueno, viene por parte también de la Federación y cuánto estaría aportando también el Estado en esta materia. Mira, el presupuesto que se acaba de aprobar es de 39 mil 298 millones de pesos, pero está considerado como parte de estos 39 mil 298 millones, 5 mil millones que son de crédito. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos sin el crédito, solamente serían los 84 200 y estos 84 200 sería como si fuera el mismo presupuesto, si lo traemos a dinero o a tiempo real, como el que teníamos en 2014. Imagínate un presupuesto igual al de 2014, pero con más problemas económicos, con más problemas de seguridad y sobre todo hoy con un problema muy serio de salud. No está llegando recursos para atender la pandemia de la Federación y se está haciendo con recursos propios, con recursos de libre disposición. Entonces, se le está priorizando a eso. El crédito va destinado a ejes muy particulares, como es la parte de desarrollo social, la parte de seguridad. La parte de seguridad, infraestructura de movilidad. No viene ni un solo peso de la Federación para, salvo una vialidad que ya cada año se establece, pero no viene nada para caminos rurales, nada para conectividad. Y este crédito también viene a apostarle a ello. ¿Por qué sirve el crédito? Sabemos que el principal, ahora sí que la figura que más invierte en el Estado son los gobiernos. Si gobierno no invierte, te llevas ahora sí que a todos junto contigo porque va a ser un círculo vicioso. O sea, no va a haber dinero para gastar. De por sí no hay empleo, hay poco dinero circulando. Si no hay inversión, pues tampoco, eso también va a hacer que la inversión sea menor. Cuando tú inviertes como gobierno, das empleos, haces que esas personas que tienen empleo, son contratadas, vayan y compren la tiendita, compren zapatos, que vayan y compren el cemento. Y eso hace que la economía se reactive. Entonces, creo que es fundamental porque el recurso no alcanza de lo que tenemos ahorita justamente para todas las necesidades que existen. Y bueno, y ahora, antes, ¿qué es lo que falta, digamos, ya para que este presupuesto ya comience a arrancar? Digo, va a empezar a bajar. También hay que esperar que no haya estos retrocesos, ¿no? O retención vaya de los recursos federales a la federación. Pero ¿a partir de cuándo ya, por ejemplo, el Estado tendría que ya empezar a gozar de esto? El presupuesto tiene, ya lo aprobamos, ya lo aprobamos en el Pleno. También ya se aprobó la Ley de Ingresos para el Ejecutivo y las 46 leyes de ingresos de los municipios. Empiezan a surtir efectos a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, se estará muy pendiente del ejercicio porque también viene la segunda fase. Una es la planeación, la programación y presupuestación. Y ahora, a partir del 2021, viene la ejecución del gasto, pero también la vigilancia del gasto. O sea, vigilar que se gaste de manera adecuada. Hoy, en tema de vigilancia, es la primera vez que en la Comisión de Hacienda se tiene al corriente todas las auditorías que llegaron de la auditoría que ya fueron aprobadas por la Comisión. Y eso es histórico. O sea, se ha sido muy objetivo, se ha sido muy puntual. O sea, independientemente de qué municipio sea, de qué dependencia del gobierno del Estado sea, si hay algo indebido, se han estado autorizando las auditorías. Y, curiosamente, el Partido de Acción Nacional ha estado votando a favor de auditorías, aún con observaciones de integrantes del propio partido. Sin embargo, no vemos lo mismo en otras fracciones, que cuando vienen observaciones de sus municipios o que tienen que ver con gente que milita en sus partidos, lo que hacen es votarlas en contra o abstenerse. Con estas modificaciones, ¿podríamos decir que Guanajuato, digamos, se garantiza todos los servicios, se garantiza todos los rubros que se van a estar cubriendo con este recurso, aunque sean marchas forzadas? Se está priorizando lo esencial. Obviamente, habrá programas que ya no tendrán recursos, porque se están priorizando lo más esencial. Como te decía, la cobija no alcanza para todo. Tienes que descobijar algo porque el recurso es muy limitado. Entonces, lo que se está priorizando son las cosas más indispensables para la gente. Los municipios también tendrán que hacer lo propio, porque tampoco ellos van a recibir la misma cantidad que anteriormente recibían. Y yo insisto, tienen más población, hay más problemas que resolver, y el dinero es el mismo que teníamos en 2014. Entonces, sí, es todo un reto y se tiene que cuidar muy bien el recurso. Por ejemplo, este recurso, por primera vez, hay una disminución en capítulo 1000, que es personal. Tiene una disminución del 27.7, todo lo que son empleados eventuales o temporales. Siempre iba a la alta, hoy viene a la baja. Todo lo que es capítulo 2000 y 3000, que son servicios, que son equipos, que son papelería, todos los insumos, también viene a la baja de manera significativa, porque se tiene que hacer más con menos. Y bueno, diputada, bueno, sabemos que ya este proceso ya está a la vuelta de la esquina, y al concretarse, sin embargo, ahora el futuro de Alejandra Gutiérrez toma otro camino, y en ese sentido ya se registró en el Comité Directivo Estatal del PAN para contender por la alcaldía, para ser candidata a la alcaldía de León. En este contexto, vaya, que se genera, ¿quién se quedaría en el cargo? En su curur, bueno, en su suplente, y bueno, ¿cuándo a partir de cuándo veremos también a Alejandra Gutiérrez preparando, vaya, todo el proceso? Y también es la única, ahorita, candidata, precandidata, digamos. Así es, bueno, la intención es, primero me registré después de concluir este periodo de leyes de ingreso para cumplir con mi responsabilidad, me registré el último día, que fue el día 18, ahorita ya nos aprobaron el registro con toda la planilla completa, el periodo de precampaña es del día 3 al 31 de enero, voy a pedir licencia con efectos al 15 de enero, porque la primera semana de enero tengo una ley pendiente, que es la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, vamos a tener mesa de trabajo, una comisión, y ya presento la licencia para poderme dedicar de tiempo completo a esta etapa que estamos viviendo como equipo, como planilla registrada. Entonces estaremos esperando los tiempos, ahora sí que cumpliendo con los tiempos internos, la intención es de que en febrero se pueda estar aprobando por los organismos internos, para que en marzo se esté haciendo el registro ante el INE. Perfecto, y en este sentido, ¿quién es la persona que daría su problema? Mi suplente es Betty Yamamoto, que una vez que yo pida licencia y que sea aprobada por el pleno, y que le tomen protesta, entraría en funciones. Perfecto, y bueno, pues sabemos que en sí ahorita no puede dar como las propuestas, en este sentido, por los tiempos, por la prohibición de la ley, sin embargo, ¿cómo ve el contexto en el que se encuentra León en materia de inseguridad, en materia de desarrollo social? Bueno, en sí los rubros prioritarios, educación, salud, entendemos que mucho tiene que ver a veces con la Federación y del Estado, sin embargo, bueno, la gestión de Héctor López Santillana en este sentido, ¿qué ve que tiene que reforzarse una radiografía muy general del municipio? Primero que nada, creo que se ha hecho buen trabajo, sin embargo, hay varias áreas de oportunidad en el trabajo que se ha venido haciendo en la administración. Yo les decía hace un rato que hay funcionarios que creen que todo lo tienen bajo control y todo está al 100%, y caen en un cómodos, sin buscar hacer las cosas mejores, y ese tipo de funcionarios ni siquiera deberían estar en su lugar, porque siempre va a haber cosas a mejorar, la ciudadanía siempre exige cosas mejores y que tienen la razón, tienen el derecho de exigir que las cosas mejoren, y lo que se tiene que buscar es eso, en cada uno de los servicios, en cada una de las áreas, es cómo vas a ofrecer mejor calidad del servicio que tú prestas, y yo creo que ese sería el principal reto en general en todos los ámbitos, en seguridad, en movilidad, en educación, en empleo, en todos los ámbitos, que el municipio es el primer, o así que como dirían en temas penales, es el primer respondiente, porque si no llueve casi que también van y le tocan la puerta al municipio, el municipio es el primero que da la cara, es el primero que debe de atender, y entonces por eso su responsabilidad es tan grande, entonces tiene que haber esa vocación de servicio, y tiene que haber esas ganas de hacer las cosas mejor de como hoy se están haciendo. Bueno, pues Alejandra, pues agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado para esa entrevista, en zona de entrevista, y bueno, pues esperemos que todo marche bien, tanto en la materia legislativa, y bueno, pues también en las próximas elecciones. Muchas gracias. Un gusto, Daniel, de estar con ustedes aquí con Zona Franca. Saludos a todo el auditorio, creo que ya fue un año difícil, esperemos que este año 2021, si trabajamos juntos y nos tendemos la mano, podamos tener un mejor año, y lo mejor para estas fiestas navideñas, cuídense mucho y síganos en redes, en Alejandra Gutiérrez, o en Facebook y en arroba alegutierrez- en Twitter. Un gusto saludarlos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, pues estamos aquí en Zona de Entrevista, entrevista más con Alejandra Gutiérrez Campos, diputada local del PAN y precandidata también a la Alcaldía de León. Mucho éxito.